Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Toluca necesita de forma urgente una limpia en toda su plantilla. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca se ha convertido en el asmerreír del fútbol mexicano, el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz se encuentra muerto en vida y se ve muy complicado que se salga de ese abismo en el que ha caído. El día de ayer las águilas del América barrieron con ellos ganando 3-0, los escarlatas no metieron ni las manos y pudieron haberse llevado 8 a 9 goles, esto si los delanteros azul cremas no hubieran estado tan sobrados en el juego. Un equipo de la grandeza del Toluca no puede estar manchado por futbolistas holgazanes que solo se preocupan por verse bien para sus redes sociales, que solo muestran fotos de sus vacaciones y desde luego por cobrar su alta nómina. Pobre Nacho Ambriz llegó de España para vivir un auténtico infierno en Toluca al dirigir a hombres como Alexis Canelo, Kevin Castañeda, Oscar Banegas y muchos otros más, que no son buenos para nada, además de tener que soportar los caprichos del inmaduro Leonardo Fernández, quien fue bien recibido por la afición a su retorno, mientras que les pagó con indiferencia, dejando en claro que los colores del club no le interesan en lo más mínimo. Entrenadores van y entrenadores vienen, pero el equipo es el mismo, refuerzos van y refuerzos vienen. Pero Toluca es similar al que se vio jugar a inicios de los 90, el club necesita una limpia y solo dejará elementos comprometidos como Arendt Ortega, Gustavo Gutiérrez, Raúl López y otros canteranos que tienen ganas de crecer profesionalmente, de ahí en fuera que se vayan todos. Es así como Toluca suma su quinta derrota en el torneo y se vislumbra un futuro nada prometedor en el club, que es el tercero más ganador en la historia del fútbol mexicano con 10 títulos, una pena de los choriceros.